Es fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente, eso es lo que nos dejó la política neoliberal. Y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis, es con una transformación, como se está haciendo. Y poniendo el ejemplo, desde la autoridad y sobre todo arriba, que no lo hacían porque las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, al robo, a la frivolidad. Si no robaban ellos de manera directa, lo permitían, había licencia para robar, ahora no. Ahí está, mire, todavía, mi pañuelito blanco. Podrán decir lo que quieran, pero ya no hay. Los negocios de Odebrecht, de Iberdrola, de OHL, ya no hay. El saqueo que había, el que no pagaban los impuestos, los de arriba. Y vamos avanzando. El otro día me gustó, ayer, antier, un editorial de Joaquín López Óriga. Fíjense, los tiempos que estamos viviendo, no podemos quejarnos de que nos aburrimos. Esto no se había visto nunca. Ustedes, por ejemplo, ¿cuándo le preguntaban al presidente? Estaba difícil, puro boletín. A ver, búscalo de López Óriga, porque es interesante. No, porque ahora esté haciendo este análisis, significa que ya vamos nosotros a exaltarlo. Pero sí reconocemos que hay un cambio. Y repito, es de sabios cambiar de opinión. A ver si lo ponen. Vamos a ver el de López Oll. Ahorita seguimos, tenemos tiempo todavía. Faltan cinco minutos. Pero es que es interesante. Son cosas que la gente, en general, porque no todos tienen derecho a Internet, o la posibilidad de tener Internet. Y esto no se difunde en los medios. Esto no se conoce.